Tres ecuatorianos, dos colombianas, dos brasileños y una paraguaya se enfrentarán este viernes en las finales del Masters Junior Cossack Guayaquil 2021 de las categorías 14 y 16 años Damas y Varones, que se juega desde el pasado lunes en el anexo del Guayaquil Tenis Club. Los ecuatorianos finalistas son Francisco Castro en 14 años, Mateo Larrea y Tania Andrade en 16 años. Castro derrotó en semifinales al brasileño Joao Didoni por 6-3 y 6-1. Larrea al venezolano José David Segovia por 7-6 con 1 y 6-4. Tania Andrade a su compatriota Andrea Robles por 6-3 y 6-1. Valeria Amorocho y Mariana Higuita son las colombianas finalistas en 14 años. Amorocho venció a la ecuatoriana Valentina Vargas por 6-2 y 6-4 y Mariana Higuita a la boliviana Dayerana Velasco por 4-6, 6-4 y 6-4. Los brasileños clasificados son Pedro Albuqueque en 14 años y Mateo Zamorín en 16 años. Albuqueque ganó al boliviano Santiago Lora por 6-3 y 7-5. Amorín doblegó 6-4 y 6-1 al peruano Luis Nicamine. La paraguaya Luján Alegre derrotó a la colombiana María Paz Ospina 6-2 y 6-3. Las finales serán transmitidas por Facebook Live de la Federación Ecuatoriana de Tenis a partir de las 9 de la mañana desde la cancha 1 del anexo del Guayaquil Tenis Club. Las finales están programadas de la siguiente manera. 9 de la mañana Francisco Castro de Ecuador versus Pedro Albuqueque de Brasil. Luego Valeria Amorocho de Colombia versus Mariana Higuita de Colombia. No antes de las 12 del día Mateo Larrea de Ecuador versus Mateo Zamorín de Brasil. Luego Tania Andrade de Ecuador versus Luján Alegre de Paraguay. ¡Gracias!